Cuando se quiere como te quise Tapa de cerrar la herida que me abriste Yo vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora La música, la buena sintonía, la convivencia y la gran participación fueron las notas predominantes de las fiestas de San Aragán celebradas el pasado fin de semana en El Burrero organizadas por la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen Fiestas Patronales de Carrizal y el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Festejos El sábado el escenario junto al dique sur de la Avenida Marítima congregó a un nutrido público que quiso disfrutar del concierto de Escuela de Calor una banda de rock tinerfeña que ofreció un repertorio basado en conocidos temas de la historia de la música en español y posteriormente el grupo Charco Hondo proveniente de Lomomagullo en Telde que tomó el escenario ofreciendo una mezcla de diversas versiones de temas pop rock español y latino enriquecidos con el sonido del timple y temas originales El domingo 27 la diversión continúa en la playa contando con animación infantil con castillo en chable acuático y con la organización de un multitudinario asadero de pescado mientras Paco Guedes brindaba música para animar la jornada El alcalde de la Villa de Ingenio José López expresó su gratitud por el éxito de estas festividades Como bien dicen nuestros vecinos los que conocen la playa si no hubiera viento no sería el burrero bendito viento que siempre ayuda a refrescar las temperaturas Hoy es una jornada para divertirnos una jornada donde tenemos que expresar agradecimiento al patonato del Bicentenario a los voluntarios que aquí están a la concejalía de festejos y al resto que ha querido contribuir y por supuesto a la ciudadanía que un llamamiento de este nivel tenga una repercusión tan importante y que los vecinos lo podamos disfrutar de verdad La concejala de festejos Alejandra Rodríguez resaltó la masiva asistencia subrayando la importancia de la participación ciudadana en la celebración La verdad que la mañana ha sido bastante concurrida como puedes observar no para llegar gente la participación ciudadana es bastante y de hecho ya el pescado casi se nos está acabando de los 170 kilos de pescado estamos ya poniendo la segunda parte que lo que no queda es ya atún pero la verdad que como puedes ver hay bastante gente participando en la fiesta con motivo de San Aragán Por su parte Pimpina Herrera Presidenta del Patronato expresó su agradecimiento y alegría por la colaboración recibida por parte de diversas personas voluntarias teniendo en cuenta que en el Patronato somos pocos según comentó Pues estamos muy contentos porque tenemos mucha colaboración de voluntarios porque el Patronato somos pocos festejos igual pero tenemos mucha colaboración de los compañeros y vecinos y estamos muy muy agradecidos y como usted verá una pola tremenda pero va saliendo va saliendo Terminamos con esto la fiesta de 2023 Nuestra Señora y Ben Suceso San Roque y San Aragán emplazarlo para las próximas fiestas que serán San Isidro y sobre la marcha continuamos otra vez en el 2024 con las fiestas Como siempre agradecer a este Canal Televisión siempre lo digo una ventana que se abre en las casas para las personas que no puedan venir enfermos, cuidadores para todo este Canal Televisión muchas gracias por estar ¡Gracias! 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 Quiero que a ti te ofrezca, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a mirar el pasado, yo te aprende, ya no te aprende, más que imposible, ya no te atas, ya no te atas, ya no te atas, ya no te atas. Camino y jornada, pa' siempre conmigo, aunque eres un hombre, aunque eres un alma de mío, porque a mí eres mío, con mi espada de su reino, pero tu alma sí, yo tengo un millón de amigos. Camino y jornada, pa' siempre conmigo, aunque eres mío, aunque eres mío, pues él, no te atas, ya 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 no te atas. Descargar de la serienta, no es nunca, nunca va a usar para el choro Sabor a canarias, que tiene sabor Sabor que le encanta a mi corazón Sabor a canarias, de pueblo y ciudad Que sonríe y canta de felicidad De felicidad De felicidad Sabor a canarias, que tiene sabor Sabor que le encanta a mi corazón Sabor a canarias, de pueblo y ciudad Que sonríe y canta de felicidad De felicidad De felicidad Esto es combinación Esto es combinación perfecta Que sonríe y canta de felicidad Que sonríe y canta de felicidad